Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a Sobre Escenario, soy Claudia Angélica, como siempre les agradezco que nos acompañen en estas transmisiones, los invito a que pasen a dar su like, cómo no, a esta fanpage, y es que aún no lo han dado, que nos sigan en Instagram, que le den like al canal de YouTube también, que se suscriban, y bueno, también los invito a que compartan todas nuestras transmisiones, y bueno, hoy me siento muy honrada, estamos de plácemes, nos faltó traernos la sidra, caray, cómo es posible producción, estamos celebrando, primero que nada, la presencia de una gran estrella, pero además, esta estrella tiene algo muy importante que celebrar, y ya nos lo platicará la gran Amelia Sierra, bienvenida maestra. Muchísimas gracias, Claudia, por este espacio, muchísimas gracias por tu entusiasmo, y por recibirme aquí en tu casa Sobre Escenarios. No hombre, pues es tu casa, por favor. Es la casa de todos. Mi casa es tu casa, sí, es la casa de todos. La casa de los cantantes de ópera mexicanos, ¿verdad? Ay, no, qué linda, ¿no? Pues más bien ustedes que nos dejan entrar hasta la cocina, así que más bien es al revés, es al revés. Bueno, pues, por si hay por allí algún despistado, ¿verdad? Vamos a platicar un poco de la gran trayectoria de esta gran estrella que tenemos hoy aquí, que nuevamente me siento muy honrada que estés con nosotros, maestra. La maestra Amelia Sierra es egresada de la Escuela Superior de Música de Limba, estudió bajo la guía de Maritza Alemán, de Arturo Barrera, de Luz Angélica Uribe, de James Dempster, quien por ahí dejó un saludito en la publicación de que se iba a hacer esta entrevista. Saludos, maestro. Mario Alberto Hernández también, continuó su preparación después con Ricardo Sánchez, ha recibido clases magistrales de Magda Olivero, de Monserrat Cabal, bien, no tienes que contar, de Ramón Vargas, de Francisco Araiza, de Carmen Barbosa, Dalton Baldwin, Dolores Aldea, bueno, muchísimos más. La verdad es que es impresionante toda tu preparación, maestra. Ganó el tercer lugar en el quinceavo concurso nacional de canto, Carlo Morelli, el primer lugar en los concursos de OSUG de 1996, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, el premio a la mejor interpretación del FONCA OSIME en 1995, fue becaria del programa Educación por el Arte, bueno, desde 1996 ella forma parte de la Academia de Canto de la Escuela Superior de Música de Limba y del Conservatorio de Música de Celaya, realiza constantemente cursos y talleres, bueno, ella ha tenido presentaciones en los escenarios más importantes de este país y se ha presentado con todas las orquestas importantes de este país también y bueno, también ha tenido una trayectoria a nivel internacional, se ha presentado en el 2015, maestra, hiciste tu debut en Europa y bueno, la verdad es que yo, no, ¿para qué me quieren oír aquí hablando tanto, verdad? Sí, la tenemos aquí en persona para que ella solita nos cuente y quiero hoy de verdad, de una manera muy especial, pues que nos unamos todos enviándole mucha luz, muchas bendiciones, porque estamos celebrando tus 25 años de trayectoria artística, maestra. Así es, Claudia, me siento este, muy emocionada, contenta, siempre he sido algo tímida para celebrar, quiero, quiero. Uy, no, pues déjanoslo a nosotros. Sin embargo, fíjate que sí, que estos, que todo este, este episodio que estamos viviendo toda la, la humanidad, ¿no? Que, que estamos aprendiendo y reaprendiendo a vivir, creo yo, pues, me ha dejado pensar, pensar que el hoy, ¿no? El famoso hoy, el vivir hoy, y que estamos vivos y que, y que yo creo que todos los días deberíamos festejar la vida. Y bueno, pues, sí, 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 me, me lleno de, me llena de mucha alegría haber llegado a estos 25 años de una carrera particular, ¿no? En realidad me considero un, que tengo una, un camino recorrido muy particular, ¿no? Porque he ejercido tanto la docencia como seguir en el escenario 25 años paralelamente, simultáneamente, no es fácil y me llena de mucho orgullo de este, seguir, ¿no? Porque a, 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 hubo algún momento en que sentía que debía decidirme por uno o por otro, ¿no? Pero, pues, me, me he mantenido aprendiendo, aprendiendo de ambas, ¿no? Que se complementan, y, y sobre todo, eh, aprendiendo de mis alumnos, que son la escuela. Ay. La escuela del día a día, y a quienes, eh, especialmente les invité este día, eh, ojalá estén escuchando, y si no, después de escucharme, pero, de verdad, les dedico, les dedico este, este momento a ellos, que he llegado a estos 25 años, eh, recorriendo un camino lleno de, de juventud, porque ellos son la juventud, ellos, siempre tengo juventud al lado, y ellos son los que me guían, ellos son los que me enseñan día a día, ellos son los que me dicen por dónde, ¿no? Que si hay algo se atora, pues, tengo que reorganizarme para saber cómo decirle al otro, ¿no? Al otro, al chiquito, al joven cantante, que me, pues, que me confía su mayor tesoro, que es su talento, su voz. Entonces, pues, sí, sí considero que las carreras profesionales son tan, tan, tan particulares, ¿no? Tan, tan diferentes todas, y tan bonitas, ¿no? Eh, y por eso dije, ¿por qué no? ¿Por qué no festejar? ¿Por qué no, eh, pues, compartir sobre todo, ¿no? Compartir, eh, la experiencia de 25 años, eh, llevada a la palabra, llevada a anécdotas, llevada a algo que seguramente alguien le podrá, eh, tocar. Algo, ¿no? Sí, o que estén pasando por una situación y digan, ay, mira, no soy el único que ha pasado por eso. Bueno, pues, te quiero decir que efectivamente les vas a poner su asistencia. Hay mucha gente por aquí. Gracias, gracias a todos los que se están uniendo. Bueno, eh, 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 Astrid Rodríguez te manda muchos corazoncitos, Romina Rayón, maestra, la amo, dice ella. Y lo puso muchos signos de interrogación, por eso le eché esa, esa enfundia, ¿verdad? Eh, dice, dice Romina que no se escucha. Ah, no, ya, ya dice, ah, soy yo. Ah, no me asustes, Romina. Ah, y bueno, eh, ¿qué más, qué más? Astrid Rodríguez, muchos corazoncitos. Luis Martínez, bravo, bravo. Felicidades, maestra Belia Sierra. Gracias, Luis. Luis, pasen por aquí todos sus comentarios, preguntas, pregunten lo que quieran. Aquí se lo vamos a pasar. Eh, justamente Astrid Rodríguez dice, felicidades, maestra, qué maravillosa trayectoria. Ana y Mezcal dice, felicidades, maestra. Mónica Aguilar también manda aplausos, cornetas. Mi querido Jorge Cervantes, te queremos. Está por aquí. Y dice, saludos a las dos de Jorge y Paco. Ay, querido Paco Méndez Padilla, Jorge Cervantes, grandes personajes también de la vida cultural en México. Eh, bueno, bueno, Verónica Guzmán, felicidades, maestra, saludos. Eh, Ruth González Bonilla, dice, Ruth con D, entonces, este, dice, muchas felicidades. Eh, a que Sally Cabrera, bravo, querida maestra, la amamos, así, con hartos corazoncitos. Karina González, eh, Renata, gracias por estar aquí. Estefi, Estefi Ogo, maestra, felicidades, la queremos muchísimo. Ah, 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 José Luis Ordóñez, está por aquí, maestro, qué honor que estés por acá. Sí, no, bueno, oye, maestro, a ver si te traemos aquí a la cámara, ¿no? ¿Qué tal? Ay, no, no podemos, no podemos, porque estamos en el Zoom, caray, no se puede. Ay, Renata dice que felicidades, Romina Rayo, muchas felicidades. Bueno, bueno, no, bueno, qué barba. Oye, José Luis Ordóñez, maestrazo, maestrazo, que también te tenemos que tener por aquí pronto, eh, ya, desde acá te estoy comprometiendo. Dice, te quiero mucho, amiga, eres una gran artista, felices 25 años de una hermosa carrera. Y, bueno, la verdad es que, espérenme, ahorita sigo leyendo, porque, porque si no, se nos va a ir la hora, nada más en tanto cariño que te están demostrando, maestra. Gracias a todos, muchas gracias. Oye, bueno, pues la verdad es que sí, esto que dices de combinar la carrera con la docencia, y no, una docencia, que, 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 yo creo que es muy generoso de tu parte lo que haces, porque como dices, ¿no? Estás, yo creo que siempre un maestro va a ser alguien que tiene algo muy generoso dentro, pero un maestro de canto, yo creo que es, es totalmente más, más generoso, porque estás compartiendo una parte muy importante de ti, de tus vivencias, como dices, tratando de mejorar para ayudar a los demás. Y además estás compartiendo una experiencia que ahí está vigente, o sea, no es, qué bueno que no optaste en su momento por dejar los escenarios, porque, pues, bueno, sí, ni más ni menos este domingo vamos a poder disfrutar de su canto. En el Palacio de Bellas Artes, pero ya vamos a hablar de eso después, y como siempre me gusta hacer, vámonos desde el principio, maestra. Desde que eras chiquita, tú querías, decías, yo voy a ser cantante de ópera, así como no, con mis cuernos de vikingo y todo, ¿cómo sucedió? Pues fíjate que no. O sea, ya se la sabe la historia, porque siempre la cuento y ya. Ay, yo no me la sé. Pero, pero, la voy a tratar de resumir, porque luego dicen que me voy como hilo de media, así, y no paro de hablar, pero voy a tratar de resumir. Empecé a cantar a los 11 años, sin más. O sea, me hicieron un examen en la secundaria, entré a los 11 años, porque entré más chica, y yo no sabía ni qué era eso. El maestro nos dijo, canten, y gritó, canten como mujeres. Yo dije, ¿qué es eso? Pues quién sabe cómo será, y le empecé a hacer. Me acordé de las películas de Pedro Infante, porque era lo que yo veía y con lo que crecí, con el cine, ¿no? El cine mexicano, la época de oro, el cine mexicano. Y pues, yo le hice así, ¿no? Como mujer, yo dije, pues como mujer, pues era como mujer. Y entonces, yo empecé a cantar así, y entonces, pues ya me dijo el maestro, eres contralto. Desde ahí empezó mi problema. Ahí empezó todo, literal. Ahí empezó todo, porque me dijo, eres contralto, y yo empecé a cantar en el coro de contralto. Y pues, seguí cantando en la secundaria, fue una etapa muy, muy, muy bonita, porque era lo más bonito de mi vida. O sea, la secundaria, el canto, o sea, la presencia del canto en la secundaria de la música fue lo más hermoso de mi vida. Porque yo, en la casa, no teníamos acceso a, pues a esa música, ¿no? Entonces, cuando me la presentaron, pues yo me quedé impactada, y yo, mi clase favorita era la de música, el maestro era maravilloso, y siempre nos ponía a escuchar muchísimo, todos los estilos de la música, la barroca, la clásica, y entonces conocí mucha música en la secundaria, y aparte cantaba. ¿Qué secundaria era maestra? Digo. La escuela secundaria diurna número 54, que está en el centro de Azcapotzalco. Oye, es que esto me encanta, ajá, dime, dime. Ahí también estuvo Anacaridad Acosta, en ese mismo coro. ¿Qué tal? Ajá, sí, era un muy buen coro, porque el maestro era muy bueno, los maestros eran muy buenos, entonces formaban, pues realmente nos daban una formación musical, ¿no? Es que yo sí quiero mencionar esto, porque muchas veces hemos hablado aquí de la importancia y la trascendencia que puede tener en la vida de alguien, la vida coral, de chiquillos, o sea, vean nada más la trascendencia que puede llegar a tener, entonces, no dejen de formar coros, no dejen de darle a sus hijos la oportunidad de estar en un coro. Escuela, sigan enseñando, por favor. Como dices, yo también fui en una secundaria igual de gobierno, que tenía un magnífico maestro de música, y que nos enseñó a amar la música. Entonces, qué bonito, y yo creo que desde ahí vas entendiendo la labor de un maestro de canto, ¿no? Claro que sí, pues sí, eso a mí me marcó, o imagínate, me marcó en todos los aspectos, y en general la secundaria, tuve maestros excelentes, la maestra de español nos ponía a hacer teatro, y también iban artes plásticas, entonces aprendí a pintar, y, o sea, mi vida en la secundaria realmente fue como los sedart, ¿no? Un sedart, donde de alguna manera descubrí toda esta, todo esto, pues, el arte, ¿no? La educación artística, porque, pues, ahí me desarrollé, ¿no? Me desarrollé y conocí, pues, casi, casi les digo a todos que sigo haciendo lo mismo desde entonces, porque me acuerdo que nos poníamos a organizar obras de teatro, y les poníamos música, ¿no? Y me iba a la biblioteca de enfrente, a la biblioteca pública, donde había una colección de discos de música clásica, y yo oía cada uno para ver qué música le quedaba a la obra de teatro, entonces yo los musicalizaba, y yo, o sea, desde entonces organizo, organizaba obras de teatro con música. Desde ahí empezó todo, pues, realmente ahí en la secundaria fue donde se gestó y se generó, y empezó esto mismo que ahora, ahora hago, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, pues, ahí, ahí empezó Claudia, en la secundaria. Y después dejé de cantar un ratito, cuando salí de la secundaria, y les platicaba justamente en estos días a mis amigos, a mis compañeros del Requiem, a Dante, a Alejandro, a Luisa, les decía que yo siempre he sido como, he meditado mucho y siempre estoy pensando, filosofando, y yo tenía 15 años y acababa de salir de la secundaria, bueno, tenía como un año o algo así, y una vez iba por la calle y me pregunté, ¿por qué estás tan triste? Y al otro día me contesté, ¿por qué ya no cantas? Me dije yo misma. ¡Wow! Y entonces, un coro, o sea, iba en el metro Tacuba, me acuerdo, y había un gran cartel que decía, ¿te gusta cantar? Ven y canta en el coro del CREA, ¿no? El coro de la juventud del CREA. Y entonces me fui a inscribir, y ahí entonces seguí cantando, y después encontré un coro en el CCH, también con nuestro Guillermo de Mendía, y él también, estuve un poco, muy poco ahí, pero lo suficiente para que él me dijera que yo me dedicara a esto, él fue el que me dijo, tú tienes que dedicar a esto. ¡Qué maravilla! Oye, a ver, espera, porque si no, no quiero dejar de pasar. Mira, nuestro querido César Piña, anda por aquí, mi querido César, y dice, felicidades, Amelia, con mucho cariño. Alejandra Borrego dice, muchísimas gracias por todo su apoyo y enseñanza. Steffi Owo dice, la adoramos, maestra. Ricardo Rodarte dice, aquí estamos, maestra, muchas felicidades. César Piña te manda aplausos. Rosama Moreno, muchas felicidades por estos 25 años de una gran trayectoria. Romina Rayón dice que eres su gran inspiración. ¡Qué bonito! ¡Ay, Rubén Berroeta, te mandamos besos! Yo te mando besos. ¡Qué bonito! Mira, quien anda por aquí también, Martín Morales, maravilloso bailarín, actor. Y dice, felicidades, maestra Amelia, es la mejor, un gran ser humano increíble, la amamos todos, es un deleite trabajar con usted, ¡guau! Y Juan Jair Alonso Ortín dice, gracias por tanto, preciosa, felices 25. Jesús Palato, aquí presente, Jesús Palato, muchas felicidades. Jesús Palatito. María Mercedes, saludos a la maestra Amelia. Julia, sigan, ustedes sigan aquí, vamos a pasarles los saludos, ¿cómo no? Gracias a todos. Oye, y entonces, a ti te dijeron, tú te deberías de dedicar a esto, pero tú ya lo habías pensado, o hasta ese momento empezaste así como... Fíjate que yo quería, es que cuando estás, esta situación, cuando eres jovencito y la orientación vocacional, es que en realidad no sabes ni qué quieres hacer, ¿no? Y sigue así, tengo 50 años y sigo, digo a veces, pero yo creo que yo no sabía qué quería hacer de todo lo que me gustaba, ¿no? Claro. Porque me gustan muchas cosas y... Pero también mi paso por la secundaria también me dejó grabado algo y me dejó marcada porque el maestro decía, la música se empieza a aprender desde chiquitos, desde los tres años como Mozart. Y entonces yo a los 12, que fue cuando oí eso que dijo el maestro, dije, ay, yo ya tengo 12, ya no. Entonces yo como que no tenía... Dije, bueno, pues no, ya estoy muy grande, ya no. Pero como después empecé a estar en grupos de teatro y en el CCH de la UNAM, empecé a conocer otro mundo que era la canción de protesta, Silvio Rodríguez a Serrat. Serrat fue el primer cantante, el primer disco que tuve fue de Serrat, porque me lo compré con lo que me pagaron de mi primer disco, porque en la secundaria grabamos un disco. Ah, de usted. Nos dieron 100 pesos y yo fui, y fuimos, mi mamá y yo al Sanborns, y le dije, yo quiero este disco, mamá, y era de Serrat, el de Machado. Y entonces te digo que yo me empecé a llenar de un mundo, ¿no? Empecé a conocer un mundo increíble cultural, ¿no? Ahora lo veo de esa manera. Oye, y cuando escuchaste a Mercedes Sosa, ahí te diste cuenta que no eres con Salto, ¿no? Exacto. No, me resulta que empecé a imitar a Mercedes Sosa. ¿Cómo crees? Empecé a imitar a Eugenia León, y entonces yo quería ser como Mercedes Sosa y como Eugenia León, y entonces pues cuando, pero cantaba operístico porque estaba en los coros, entonces el maestro me decía de una manera, y yo por eso te digo que ahí empezó el problema, porque me ponían a cantar agudo, y yo cantaba en mi casa, pero abierto, como mariachi. Entonces, pues sí traía la voz para allí y para acá, pero pues así la desarrollé. O sea, porque te la pasas cantando, te la pasas haciendo cosas. Yo estaba en grupos de teatro. En esa época del CCH también conocí a un, había un grupo de teatro y me metí, pero en ese momento no estaban haciendo obras, sino que estaban, tenían una temporada y me dijo Germán Pliego, me acuerdo el maestro Germán Pliego, me dijo, no estamos dando clases ahorita, pero si quieres ser mi asistente, vente. Y me metí de asistente al grupo, entonces tuve la oportunidad de ir a ver una obra que me dejó marcadísima de la calle, que justamente en estos días, en los ensayos de Misa de Seis la recordamos y les compartí esta anécdota, que me tocó conocer al gran Julio Castillo, y que yo vi esa obra y yo cuando la vi dije, es que yo quiero hacer eso, yo quiero estar ahí en el escenario. Fue entonces cuando lo decidí, cuando yo tenía escasos 16 años, y en realidad yo quería ser actriz, o sea, yo lo que quería era ser actriz. Y cantaba y hacía y cosas, pero yo quería ser actriz y yo, pues siempre quería ser actriz. Entonces cuando mi maestro de coro me dijo, tú debes cantar, y me dijo, te voy a preparar para hacer el examen a la Nacional de Música. Y dije, ah, bueno, como si he sido obediente, dije, ah, pues dice el maestro que sí puedo, pues ahí voy. Y me preparó para el examen, y pues yo se me sentí bien, y yo lo hice y todo. Me acuerdo que en esa generación, soy parte de una generación maravillosa, ya estaban en primer año, Gaby, bueno, Gaby Tierris ya estaba desde chiquita ahí. Ah, maestra Gaby Tierris. Ajá, las Tierris estaban ahí, son músicos desde chicas, ¿no? Entonces yo llegué, estaba ya la generación de Armando Gama, Armando era de los grandes ya, y estaba Lupita Jiménez, Gaby, y uno no sé cuántos más ahí. Y entonces me conocieron y hasta me llevaron con Armando, yo creo que Armando no se acuerda, pero yo conocí a Armando y era de los grandes ya, y cántale a Armando para que a ver que te dé una opinión. Y me dijo, wow, tienes buena voz. Y entonces hice el examen y yo bien contenta, yo dije, no, pues ya, ya estuvo, ¿no? Y ellos me acogieron, luego, luego, esa generación me acogió y hasta nos fuimos a comer, a festejar, creo. Cuando regresamos de comer, me encontré al maestro Jasso. No bueno, no bueno. Y así saliendo, él fue el que me hizo el examen junto con la maestra Estela Álvarez, y entonces los dos en paz descansen. Y, pero me lo encontré así de frente y venía yo con mis cuates, o sea, con Gaby Thierry, con Lupita Jiménez, y entonces me dijo, no te quedaste, mijita, porque dicen que tienes voz de cancionera. Y entonces yo no me enojé, o sea, yo no, no, dije, ah, bueno, pues yo nunca voy a volver a esta escuela, y me fui. Bueno, sí me enojé, yo creo, ¿no? Sí, claro, no, pero tú, tú, exacto, tú de una pieza, ¿no? Y entonces me fui, y me acuerdo que empezó a llover ahí en Coyoacán, y me metí al foro Coyoacanense. Y sabes a quién vi ahí, a una cantante maravillosa cantando jazz. Wow, ok. Y entonces yo dije, yo no quiero esos de la ópera, porque son muy payasos. Dije, no, qué feo que te digan que eres voz, tienes voz de, me dijo, tienes voz de cancionera. Y dije, pues sí, porque me gustan las canciones, maestro. Y lo que se referían ellos es que yo abría mucho abajo el centro, ¿no? Y pero fíjate, yo era bien listita porque dije, pues para eso vine, para que me enseñen, ¿no? Pues sí, ¿no? Ajá, pues eso, pero pues ellos dijeron que no me quedé, y no me quedé, y no me quedé, y me rechazaron de la nacional, y entonces me fui, y me encontré con esta cantante maravillosa en el foro Coyoacanense, cantando jazz, que la vi libre, y dije, yo quiero ser eso, yo quiero ser libre. Y me esperé, y le fue a decir, oiga, ¿dónde enseñan lo que usted canta? Ah. Era la maestra Verónica Ituarte. Ahí conocí a la maravillosa Verónica Ituarte, que en esos años eran sus años, este, donde sonaba por todos lados, Vero, y ella me dijo, yo doy clases en la superior de música. Ve allá. Y entonces ya como que me fui para allá, y decía que para entrar a jazz necesitabas tres años de solfeo, clásico. Entonces dije, ah, bueno, me inscribo en clásico, y luego ya me voy a jazz. Pero mira, yo traía la vena operística, y mi voz era operística, porque abría la boca, y sonaba ópera, ¿no? Entonces, cuando hice mi examen, pues me quedé ahí, me quedé fácil, o sea, no fue como tan difícil como en la nacional, que me dijeron que tenía voz de cancionera. Alguien me dio el consejo, cuando fui a la superior, fui a, pues, a ver cómo estaba el ambiente y el panorama, y una de los estudiantes de ahí me dijo, te recomiendo que tomes clases antes. Y me fui a buscar una amiga de la nacional, justamente, me dijo, te voy a llevar con mi maestra. Y dije, ah, bueno, este, ¿y quién es tu maestra? La maestra Lupita Pérez Arias. La maestra Lupita Pérez Arias. Ok, 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 no, bueno. Y fuimos con la maestra Lupita Pérez Arias. Y entonces me dijo, no, mi hijita, yo no doy clases a principiantes, pero te voy a recomendar con mi hermana, que se llama María Teresa Rico, porque ella usa el nombre de casada. Y entonces me mandó ahí por el Metro Hidalgo, que es donde vivía la maestra, una maestra maravillosa, maravillosa, maravillosa. Entonces ella tocaba el piano y me ponía a cantar canciones napolitanas y María Grieber. Y yo cantaba así, fácil, jamás tuve problemas, jamás. Entonces ella no quería que me fuera a la superior, me dijo que quería que siguiera con ella, pero pues yo no tenía dinero para, yo empecé a trabajar para pagarle. Pintaba en papel amate. Y vendía, en Chapultepec, vendía pinturas a los extranjeros. Así era. A ver, recuérdanos, ¿tenías 15 años? Ahí tenía ya 17. No, bueno, de todas formas, eras una niña toda. Sí, como no tenía dinero para las clases, pues yo me puse a inventar algo para sacar. Entonces daba a peso los separadores, la maestra me cobraba 25 pesos. Entonces tenía que vender 25 separadores cada semana. Entonces me iba a Chapultepec, pintaba en las noches y me iba a Chapultepec a venderle mis separadores en amate. Y hacía dioses aztecas, y hacía colibríes, y hacía muchos diseños que copiaba o los hacía yo, ¿no? Y entonces, pues así, en tres meses pude pagar mis clases, pero la maestra me dijo, no te vayas, que sigue conmigo, pero yo ya no podía. Entonces, en realidad, cuando uno se inscribe en la escuela, pues es porque uno no tiene dinero para seguir pagando las clases particulares, ¿no? Y tienes, bueno, y recibes una educación más completa y todo. Oigan, medio like a este en vivo, y la maestra va a sacar una edición conmemorativa de separadores de amate, y la va a vender a precios acá, acordes a esta época. No vayan a creer que a peso, por favor, no inventen. Medio like a este en vivo, y sale la edición conmemorativa de separadores de amate. Y yo aquí quisiera, perdón que te interrumpa, pero bueno, sí, mira, ya hay muchos likes, se apoya, se apoya mi emoción. Así que tú, tú nos dices cuando, aquí va a ser el lanzamiento de esta edición conmemorativa, ¿cómo no? Ay, no, bueno, qué honor, mira, ¿quién anda por aquí? Bueno, Tatiana Burgos, gracias por estar aquí, dice, brava, Amelia Sierra, Lourdes López Romero, saludos a mi querida compañera y amiga, la maestra Amelia Sierra. Y mira quién anda por acá, María Katzaraba, maestra María, qué gusto que andes por acá. Dice, la gran Amelie, adorada y admiradísima, y hartos corazones que nos manda. Ay, María. Y Valeria Ortega dice, felicidades maestra, la admiro mucho. Minerva Elisarrás, felicidades maestra. Marta Pérez, saludos a Amelia, felicidades. Yare, Jare, perdóname que estoy matando tu nombre, no sé cómo se pronuncia. Guerrero, qué hermosas historias, maestra, siempre las miraré. Brandon Rufino Castillo, ya era su camino, maestra, sí, cómo no. Cuauhtémoc Rivera dice, qué privilegio tener tu música y tu querida amistad. Dana Jennifer Mendoza es la mejor del mundo mundial, la queremos. Oye, es que yo sí quisiera hacer hincapié aquí de tu temple, la verdad, porque pues así nada más te dicen que, pues no, pasaste mi hijita ahí a media calle que te agarran y que te dicen y tú que te vas, ¿no? O sea, y que te metes a otro lugar y que le dices, o sea, mi punto es, ¿cuántos no nos podríamos caer derrotados tristísimos después de algo así, no? Y tú seguiste adelante y aparte tuviste, pues la verdad es que el valor y dices que eres muy tímida para festejar, pero pues yo creo que nada más para eso eres tímida. Porque ir y tocarle la puerta a la cantante de jazz y decirle, oye, quiero que me enseñes y buscar otra opción, o sea, no te rendiste. Y me encanta además esta parte de, yo no tenía en ese momento otra opción para pagarme mis clases que ir y vender mis separadores. O sea, de verdad, qué admirable maestra, más allá de tu talento y de tu maravillosa voz, esta otra faceta de tu personalidad. Sinceramente yo creo que es qué bueno que estés contando esta historia porque, como dices, pues cualquiera, en cualquier ámbito nos puede servir escuchar estas lecciones de resiliencia. Pues mira, sobre todo que yo siempre he dicho, sin saberlo lo hice, pero ahora le doy nombre, ¿no? Hasta después le empiezas a dar nombre a todo, miras hacia atrás y dices, ah, ¿qué hice? Ah, es que la vida te da un montón de nos, él sí lo das tú. O sea, tú, mientras estés aquí, pues todo es no, ¿no? O todo es nada. Tú le das sí y tú haces realidad lo que quieras hacer realidad. Y creo que lo hice así y no me daba miedo, fíjate que no me daba miedo. Este, pues me decían, esto, esto, pues lo hacía, ¿no? Y me pasaba pintando. Y después hay otra anécdota porque fíjate que en esa época mis hermanas estaban en un grupo de danza, de los talleres de danza de la, libres de la UNAM. Y entonces cada ocho días tenía una temporada que era una obra de los piratas. Y entonces se presentaba en la fuente, la que está en la cafetería, entre la cafetería y los teatros. Ahí se presentaban cada ocho días, sábado y domingo. Tenían una temporada. Y nos íbamos todos los hermanos ahí, ¿no? Y entonces yo, una vez cerraron la cafetería. Y entonces te juro que yo me quedé viendo ahí todo árido. Dije, pues, aquí parece desierto. Aquí como que hace falta una agüita, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que desde Azcapotzalco, desde acá donde vivimos, me agarraba con mi hermano, Antonio, que ya murió mi hermano. Y le dije, vámonos, y nos agarramos con unos garrafones. Y yo vendí aguas en, yo vendí aguas ahí, vendí como cuatro fines de semana, que fue lo que duró la temporada. Y entonces, pero yo digo ahora, yo creo que ahora no lo haría. No, yo a lo mejor sí, no sé. Una vez puse la cafetería en la superior, ¿no? Y entonces ya me... Alguien debería de hacerlo, si no lo haces tú, que alguien lo haga, por favor. Porque de verdad, uno sí luego vaya y no hay ni dónde tomar algo, ni comprar. Llegué las aguas, una de Jamaica y otra de Tamarindo, naturales y todo, y se vendían así. Y dije, no, hombre, aquí está el negociazo. Y así sacamos el dinero, todo eso. Y los compañeros de mi hermana, después con el tiempo cuando debuté, ya en el 96 y todo, siempre decían, es que Amelia la conocemos desde abajo, desde que vendía aguas en un agua. Como si yo hubiera vendido mucho, pero vendí solamente como cuatro fines de semana, pero me da mucha, mucha ternura y siento mucha emoción de mirar atrás y de verme, ¿no? De ver como que no me daba miedo, que no me daba pena. Es lo que te iba a decir, y que no te daba pena, ¿no? No me daba pena ni miedo ni nada. Y ahí nos íbamos en el Ruta 100, me acuerdo en el camión, nos íbamos en el Ruta 100 con las aguas, y ahí yo les dije, órale. Y entonces, pues, así pasó esa etapa de juventud, y en la que después ya decidí estar en la superior de música, y empezó, bueno, decidí estar en la superior y me aceptaron, y resulta que Verónica y Tuarte se fue ese año de sabático, no sé de qué se fue, ya no estaba. Y entonces ahí me encontré con un mundo que, pues que ya no pude dejar, ¿no? Que dije, me quedo tres años aquí, pues ya, ¿cuál tres años? Me quedé ahí, a los tres años ya estaba cantando en Madrigalistas, justo ahí, ahí está Yulu López, que fue mi hermanita, mayor de Madrigalistas, que me adoptó ahí en ese grupo, hice mi examen, me quedé, y ahí estuvimos, estuve como año y medio en Madrigalistas, de mezzo, de mezzo, y este. Oye, justo es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa con la tesitura? ¿En qué momento supiste que ya siempre no eras contralto? ¿Luego, luego supiste que eras mezzo? ¿Tuviste tu temporada de soprano? Cuéntanos. Sigo sin saberlo, estoy igual. ¿Estás en la búsqueda? Mira, después con el tiempo, y ahí está mi amigo Francisco Méndez Padilla, quien ha sido de verdad una guía, ¿no? Una persona que me ha acompañado, pues, desde los inicios, y quien después me presentó a la soprano falcón. Entonces, ¿tú eres una soprano falcón? Ah, bueno. Entonces, ¿qué? Esa soprano que tiene la facultad, ¿no? De tener esta zona de abajo, ¿no? Eh, como... De tener los graves, el registro hacia abajo, y los agudos, ¿no? Pero, pues, en realidad eres lo que eres, y... Y, pues, la voz sí con el tiempo va cambiando, va madurando, y te vas encontrando en un repertorio, ¿no? Que... Donde... Donde, pues, te sientas bien, ¿no? Hay repertorio que en realidad parecería que te lo hacen a ti, ¿no? Y es cuando dices, ay, aquí me siento muy bien, ¿no? Pero, pues, la voz tiene muchas etapas, también... Corresponde mucho a la técnica, ¿no? Lo que vivas. Al principio, pues, realmente yo decía, pues, yo... Yo no entendía nada de la técnica, o sea... Me decían, pero yo no entendía, porque siempre me dijeron que no cantara fuerte. No cantes fuerte. Y entonces, siempre era como... Agarrar la voz y hacer algo que no podía, o que aguantaba un poco. Me sentía como con un corset, y siempre le he llamado así, que aguantaba un rato el corset, pero ya en el escenario me salían las lonjas vocales así. Porque entonces yo como me gustas actuar, entonces empiezo a ser un personaje y ya dejaba de pensar eso. Entonces pensaba en Fiordiligi, pero pensaba como una actriz, como un personaje, no que si el agudo o no sé qué. Entonces, una vez me acuerdo en una gira que hicimos con el maestro Barrios, con la orquesta de cámara, se me acercó una señora y me dijo, ¿cómo le hace para hacer ese pianísimo? Que yo tenía un la en pianísimo, la Fiordiligi, en el dueto con el tenor, hacía un la. Wow. Y entonces yo le dije, pues es que ella está llorando. Entonces no lo puedo hacer de otra manera. Ella está sufriendo mucho, porque no sabía, ella estaba enamorada, sí se había enamorado, ella sufría, Fiordiligi sufre verdaderamente porque está confundida. O sea, ella se da cuenta que del novio que tenía no estaba enamorada y el de ahora, pues sí. O sea, descubre el amor, pero no sabe qué hacer. Entonces, pues yo sentía eso, pero la señora me dijo, ¿y cómo le hace para hacer? Pues yo nada más siento, ¿no? Yo le decía, yo nada más siento. Entonces, mucho, mucho, de cuando tienes la facultad, mucho, es mucha intuición, ¿no? Me acuerdo que, que sí me confundía mucho porque no sabía, no sabía que se referían de tantos términos técnicos, porque realmente la técnica te empieza a llegar como por rompecabezas, ¿no? Tú lo empiezas a armar el rompecabezas y es mucho de lo que tú vas sintiendo y conociendo tu voz y yo me acuerdo mucho en el primer CIVAM, fui parte de una generación, soy parte de una generación maravillosa en el primer CIVAM del 1997 donde estábamos todos, Claudia Angélica, Rolando Villazón, Alfredo Daza, Eugenia Garza, Estaba hasta la maestra Tamés, este, Macari, todos estábamos ahí, todos, todos, ¿no? ¡Qué maravilla! Todos, todos estábamos ahí, la tierra y todas, todos ahí andábamos, me acuerdo que llegamos al curso de tres semanas, todos contentos, pues habíamos hecho audición, nos quedamos los mejores cantantes, ¿no? Éramos 40 cantantes mexicanos, ¿no? De tres niveles, me acuerdo que eran los, los acá, que estaba Fernando de la Mora, Olivia Gorra, la Tamés, todos, Ana Caridad, todos ellos, luego, los jóvenes, nosotros, este, que ya íbamos a, empujando, que ya habíamos ganado algún concurso, que ya habíamos, yo ya había debutado, o sea, ya estábamos ahí, que éramos las, los que éramos más, Rolando, Daza, que ya estaban con un pie fuera, ¿no? Y los babies, les decían los babies, eran los chiquititos, y estaba Carla Madrid, que estaba chiquitita, Maribel Salazar, chiquititas, tenían 18 años, ¿no? Entonces, aquel, aquel famoso, Sibam del 97, este, me acuerdo que llegamos, y todos contentos, y a la, a la semana, ya estábamos todos así, no hombre, ya no entendemos nada, ya no sabíamos cómo cantar, ¿no? Porque nos decían, que hazle aquí, que ponle allá, que hazle acá, y empuja, y aquí uno atrás, que uno adelante, y entonces todos así, ¿cómo le hacemos o cómo? ¿No? Porque cada maestro te dice, pues, ¿cómo? ¿Por dónde? Pero pues saber qué es lo que a ti, te ayuda, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que en uno de los conciertos, porque cada viernes hacíamos concierto, y entonces yo ahí estaba, en la escalera, ahí llorando, y dije, yo ya no sé cantar, ¿qué voy a hacer? Porque no me salía, así estábamos todos, ¿eh? Porque así es, muchachos jóvenes no me dejarán mentir, cuando vas a los cursos, luego nomás te confundes, y entonces, este, algunos no, algunos no, aquí está Cazzaraba, que bueno, era un talento, bueno, talento, un genio vocal, ¿no? Esa no se confundía, luego ya, pero este, pero nosotros sí, estaba ahí, y un jueves, me acuerdo que me encontró en las escaleras Mario Alberto Hernández, que era mi maestro, ¿no? Y mi pianista, y entonces yo estaba ahí, y le digo, es que ya no sé, ya no entiendo nada, ni cómo cantar, y me hizo una cartita, y me puso, tú eres Liu, tú eres nobleza, tú eres, y me empezó a, muy bonito sus palabras, me dice, tú debes cantar como siempre cantas, con tu corazón, y al otro día en el concierto, llegué y canté, tú que diga, ¿no? Canté y ya, así, como Liu, como se tiene que cantar, ¿no? Sintiendo esa mujer que, da la vida por alguien que ama, ¿no? Y este, Y mira, y te lo solucionó el maestro, sin ninguna cuestión de técnica, sino de entender al personaje. O sea, estaban enfrente todos los maestros, que bueno, no es en contra de ellos ni nada, al contrario, todos los maestros, hacemos lo que mejor, o sea, no queremos hacer daño ni nada, pero, pero estaban todos y me dijeron, ¿cómo le hiciste para mejorar de un día a otro? Y yo entre mí dije, no le hice caso a nadie. O sea, dije, no, pues yo no tengo, yo decía, yo no tengo técnica, yo tengo corazón, y te juro que esos primeros años eran así de que me, no, 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 que yo, no, yo voy a cantar con esto, porque lo otro no lo, no sabía ni qué, o sea, unos te decían que acá, otros que chiquito, y otros que grande, y otros que canta con tu voz, y otros, o sea, no, no, no. Entonces, pues realmente todos esos años, yo tenía un miedo, y lo único que hacía era encomendarme, y salir con el corazón, y con el texto, y con el personaje, y pues con algo que yo creía que era justamente el ser actriz, que era lo que a mí me apasionaba cuando estaba chica, entonces, pues sí, pues sí, sí, sí ha sido, o sea, soy una sobreviviente en realidad, pero este, y sí, fue mi proceso muy lento, yo creo que fue, ha sido muy lento, y que, me pasaron oportunidades absolutamente maravillosas, y yo no estuve lista, y no lo digo, ni sintiéndome mal, ni nada, porque así es, y se los digo a los jóvenes, porque el proceso de cada quien, es el proceso de cada quien, y no puedes forzarlo, y si no estás listo, no estás listo, aunque tú te quieras, o sea, meter al horno de microondas, ¿no? Entonces, todo ha pasado, bueno, en tiempo y forma, o sea, justo, y yo lo he tomado lo que he podido, ¿no? Tomé de la vida lo que he podido, que es, me dieron trabajo en la superior, y empecé a dar clases al mismo tiempo que debuté, o sea, en el 96, por eso estoy cumpliendo 25 años, fíjate, o sea, en el 97 estabas en Sibam, sí, pero un año antes me había votado, y ya habías empezado a dar clases también, yo empecé a dar clases desde chica, ¿qué tal? Porque el maestro de coro, Guillermo de Mendía, el que me mandó a la nacional, el que me preparó para la nacional, me decía, a ver, yo no sé cómo le haces, pero en las vacaciones me haces cantar a las sopranos, y yo me ponía a darle clase a las sopranos, porque, o sea, las muchachas, y entonces todos los días les daba clase, yo inventaba cosas, y les decía, cierren sus ojos, miren, sientan su voz, y quién se quedó, casi lo mismo que digo, y entonces, este, y les daba clase, entonces siempre di clase, siempre me pusieron a dar clase, y en la superior, pues también me pedían clase, yo les daba clase a las muchachas, y luego el maestro Alberto, me llevó a Toluca, y me presentó unos amigos, que se volvieron mi familia, este, la familia Galván Ceballos, y entonces ellos, me, me consiguieron un trabajo, ahí en la escuela de música sacra, del maestro Urbán, y yo empecé a ir, a dar clases, cuando me salí de madrigalistas, porque yo un día dije, ay yo no quiero estar madrigalistas, porque además me quedé afónica, por estar cantando, bien raro, y así, entonces dije, no yo soy soprano, me voy a aprender unos áreas, para ganar concursos, un día dije, y me salí, entonces, este, pues sí, me puse a estudiar, y el maestro Alberto, estudiábamos diario, 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 y entonces había como, cinco concursos, y te digo que andábamos, toda la generación, Rolando, Daza, todos, entonces, algunos lo ganaba un año, y otros lo ganaba otro, y así, entonces, yo gané el concurso, la mejor interpretación, el primer concurso que gané, después de haber hecho unos, el primer concurso que entré, fue al Morelli, en el 95, donde estaba, donde ganó, Alfredo Daza, el tercero, Angelina Rojas, el segundo, e Ivonne Garza, el primero, pero yo solo estuve en la final, yo solo estuve en la final, y me sentía bien, y me sentía bien, wow, porque ellos ya llevaban, este, pasitos adelante, y yo era mi primer concurso, ¿no? Y yo sentía, porque fui pasando etapas, y llegué a la final, y yo me sentía así, ay, con ellos, que estaban, con los grandes, ¿no? y Rolando ganó, el premio Dávalos, ese fue el que ganó, Rolando, y entonces ya, eso fue en el 95, y hasta el 97, fue que gané el tercer lugar, y que por cierto, me he hecho mi comercial, de que si no han visto, los dos videos, que tenemos en el canal de YouTube, de la final, del concurso nacional de canto, Carlos Morelli, váyanse a verlo, cuando acabe este en vivo, por favor, dos videos, de las finales, de ese concurso, ay gracias, si váyanse a checar, afortunadamente, ya se puede documentar eso, ¿verdad? que maravilla, hubiera sido ver este, cuando, pues con todas estas figuras, que mencionas, además de ti, oye, y cuando fue tu debut, cuéntanos, en qué, en cómo debutaste, en cómo se dio la oportunidad, en el 95, entré al Morelli, y solo estuve en la final, y en el, ese mismo año, en el 95, te digo que, pues tenías que irte, a todos los concursos, ajá, entonces, el maestro Lozano, con coros y orquestas, hizo un concurso, este, también, para jóvenes talentos, ay, maestro Fernando Lozano, saludos, era la mejor interpretación, y era, todos contra todos, ahí no era de cantantes, nada más, sino era de instrumentistas, con cantantes y todo, oh, wow, entonces, ese concurso, este, lo, lo gané, pero fue bien chistoso, porque fue en el 95 también, y, me acuerdo que fue como noviembre del 95, y, el premio, era debutar con la Carlos Chávez, te daban dinero, 10 mil pesos, yo como, como cuatro años viví de concursos, y este, y te daban 10 mil pesotes, y tus dos funciones con la Carlos Chávez, entonces, yo, yo gané en mi escuela, y ya me fui a los, a la final, contra pianistas, y con larinetistas, percusionistas, y todo, y entonces, ya llegué, canté, canté Liu, canté Adrián, creo que fue la segunda, y me fui a estudiar, y de repente, yo empiezo a oír, Amelia, Amelia, pues, ya bajé, y me dicen, ganaste, ya se fue el jurado, o sea, no, no, no estuve en la premiación, no, no, no estuve, no estuve, yo estaba, ahí en un salón, después ya oí, que me estaban gritando, cuando, cuando, regresé, me dijeron, ganaste, y pues así fue, ese primer concurso que gané, qué tal que hubieras perdido por default, por no haber estado, ya ves, perdió por default, y entonces, como en las rifas, no está, a ver, entonces, entonces, pues, me, me, me pidieron que el repertorio, y elegí cantar el área de Tatiana, toda la escena de Tatiana, de Eugenio Nieguin, canté Adriana Lecubre, canté Liu, canté, no sé qué más, creo que nada más eso, eran, eran la escena completa, ya eran 20 minutos, ¿no? Pero se estrenó aquí, ellos tuvieron que comprar la música, y, y pues, pues, fue de diciembre, enero, febrero y marzo, para prepararme para ese, para ese debut, entonces, yo debuté en marzo del 96, yo, fue mi, fue mi debut, por tanto, en el 21 estoy cumpliendo 25 años. Bravo, aplausos, por favor, que se vean los corazoncitos ahí, y por eso es que estamos celebrando, por eso es, ¿cómo estabas maestra? ¿Estabas así nerviosa? ¿Alguna vez tuviste pánico escénico? ¿O era así como que decías, yo, yo sabía que, que esto iba a suceder, y ahora voy por más? Pues siempre estás nervioso, siempre estás nervioso, y solo que aprendes a canalizarlo, y aprendes a, a conocerte, y aprendes a, pues, es el, el, la gran enseñanza de, de la vida, ¿no? Que aprendes realmente a conocerte, no, no más, o sea, no vas a evitar muchas cosas, puedes evitar cosas, por ejemplo, comer bien, dormir, hacer ejercicio, ¿no? Estudiar. Estudiar. Estar, estar lo más preparada, ¿no? O sea, lo más preparada, porque, como les digo a los muchachos, llegando a, a, al escenario, de veras, es la boca del lobo, como dicen los italianos, ¿no? Invoca Lupo. Entonces, Crepe y Lupo, yo me lo como, porque aquí, o sea, el escenario, de veras, si no puede, te puede comer, ¿no? Entonces, pues, llegando ahí, todo es, diferente, ¿no? Y, por eso tienes que estudiar, prepararte y hacer, pues, lo que, lo que, lo que vas aprendiendo, Lo que tienes que hacer. Lo que vas aprendiendo y es, y basarte en la experiencia para mejorar, y mejorar, y mejorar, ¿no? Lo cual ha sido, de hecho, el caso, en estos 25 años, y permíteme, porque vamos a unos mensajes comerciales, vamos a leer algunos de los saludos, dice José Hugo Gilote, saludos, querida maestra, muchas felicidades, no sé si ya lo había leído, Alex Paz Lazo, muchas felicidades, maestra Saúl Ramírez, un abrazo, mi querida Amelia, Gabriela Miranda, querida Amelie, felicidades por estos primeros 25 abrazos y besos, Miroslava Mendoza, dice, muchas felicidades, maestra Sonia J.G., es un gusto enorme verte, es un gusto enorme verte Amelia, un fuerte abrazo, Dani Fregoso, dice, muchas felicidades, maestra Valdomero Jiménez, es hermosa, además de talentosa, y hermosa también por dentro, también por dentro, porque la verdad, sí quiero decir que la maestra Amelia Sierra, que siempre ha tenido estas sencillas de los grandes para con esta plataforma, para con esta servidora, siempre que sobre escenarios llega, ella siempre ha sido accesible, ha sido cálida, ha sido amable, entonces maestra, sí, totalmente agradecida contigo, y mi reconocimiento por eso, porque de verdad, la sencilla es de los grandes, Astrid Rodríguez, me encanta esa historia, Jiji, ay, no sé cuál es, ah, la de los premios, será, Fanny Tijerina, muchas felicidades, maestra, dice, y, Steffi, yo no conozco esa historia, es oro puro para mí, atentamente Silvia Estefanny, a Ketzali Cabrera, wow, Lía Esparza, te manda muchos corazoncitos, Geluz Palato, dice, 25 años de música, creo que esta ya la leí, ¿no? A dedicación, generosidad, amor y ejemplo de vida, es usted un ser de luz, ah, no, no la había leído, mira qué bonito mensaje, 25 años de música, dedicación, generosidad, amor y ejemplo de vida, es usted un ser de luz, gracias por iluminar mi existencia, sus enseñanzas permanecerán por siempre dentro de mí, gracias por compartirnos su magnífica voz y vocación, que vengan mil años más de carrera, hip hip hurra, dice, qué bonito mensaje, Brandon Rufino dice, aparte un separador, sí ya, por favor, este, váyanlo pidiendo, verdad, allá decidiremos si van a ser personalizados, con el nombre, quizá los primeros 50, que vendamos, a que vendamos, aquí vamos a hacer la tienda virtual de Sobre Escenarios, va a empezar con la edición especial de Semparadores de Amarte de los 25 años de carrera, la maestra Melia Cierra, así como no, oye maestra, vamos a pegar un brinco, porque quiero que me cuentes cómo estuvo tu experiencia en Europa, ¿cómo sucedió? Pues fue un sueño, porque yo jamás me imaginé que, que fuera a pasar, ¿no? O sea, porque cuando, cuando todo mundo deseaba que yo me fuera, fue cuando digo que no estuve lista, y siempre como que, como tenía trabajo aquí, me costó muchísimo trabajo, como desprenderme de esa idea, y, y siempre, no quiero ponerlo de, 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 de justificación ni nada, pero siempre, la responsabilidad con los alumnos siempre me ha tenido así, siempre, ¿cómo los voy a dejar? ¿no? Yo no sé si me llenaba de cosas y todo, o sea, simplemente creo que yo no, pues no, no estuve lista para irme, fui a algunos concursos, fui a algunas, a hacer algunas cosas, con la beca del Fonca, que siempre tuve, pero, este, pues realmente yo creo que no lo quería, así como mucha gente lo desea, ¿no? O sea, yo te digo que yo soy de las que, aunque me agachara, me tocaba, pero había, para irse necesitas desearlo de otra manera, ¿no? Entonces, cuando me tocó esta experiencia de, de ir, fui de vacaciones, a Palma de Mallorca, y me consiguieron una audición en el teatro, en el dos mil catorce, y entonces resulta que les encantó, y me contrataron para la siguiente temporada, un año después, en el dos mil quince, hacer dos, 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 este, producciones, y estuve tres meses allá. Pero, o sea, tú en una vacación dijiste, pues ya que estoy aquí de vacaciones, voy en lugar de ir a un museo, voy a ir a hacer una audición, ¿verdad? Y quedaste. Mira, mi amiga, este, eh, Gloria Verón, excelente cantante, me dijo, ven de vacaciones, y yo fui de vacaciones. Creo que tenía una trampa. Y mira, algo estaba pasando mal, porque además me fue como en feria ese año, en la escuela, y bueno, pasaron muchas cosas, y yo dije, sí, ya me voy, y compré mi boleto y me fui, y le dije, oye, cantamos algo, porque yo siempre quiero cantar con mis amigos, ¿no? Cantamos algo, no, no, olvídate del canto, ven a disfrutar, vienes a Palma de Mallorca, es un, es, aquí es, es un sueño, debes disfrutar, y yo, ah, bueno, y dije, sí, tienes razón, yo voy a ir a disfrutar y a vacacionar, y estando ahí, el tercer día me dice, te conseguí una audición en el teatro, yo, no te venía a vacacionar, y también estuve consiguiendo las partituras, las tuve que ir a imprimir y todo, y ya fui a audicionar, y pues sí les gustó, y pues me contrataron para esas dos producciones el año siguiente, y pues estuve tres meses ahí en una suite, en frente, y ya nos cruzaba y iba al teatro, y este, y pues estaba Dolora Sajic, me tocó que coincidimos con la Dolora Sajic, y después cuando se fue ella me pusieron en la suite de la Dolora Sajic, entonces, te digo que fue como un sueño, cuando regresé lloré y lloré y lloré, porque yo quería quedarme, pero me acuerdo mucho de Ángel Odena, un gran barítono español, me dijo, tú crees que la vida en Europa es como Palma de Mallorca, pero no, o sea, la carrera no es esto, porque en Palma te trataban como diosa, o sea, te pagan todo, en ese teatro te pagan todo, porque no sucede así en todos los teatros en Europa, tienes que alquilar un, alquilar un piso, o sea, pagarte tus comidas, pero ahí te pagaban todo, entonces me dice aquí te la pasas muy bien, pero no es así, entonces, pues sí, viví tres meses maravillosos en Europa, ahí cantando y pasándola pues maravilloso, y pues me regresé, y pues aquí sí, pero bueno, sí fue como vivir un sueño en realidad, ¿no? Y fíjate que me gusta, me gusta sentirlo de esa manera, porque sí, me tocó pues, ¿no? O sea, me tocó sentirlo, me tocó vivirlo, y es bonito, me quedo con eso, que la vida ha sido muy generosa, muy generosa conmigo. Bueno, y tú has sido también muy generosa, como podemos ver, se nota en toda la asistencia que tenemos hoy, y tantas felicitaciones, a raíz de tu trabajo como maestra, cuéntanos por favor, ¿qué ha sido para ti lo más, digo, el año pasado estuvimos también, nos diste la oportunidad a Sobre Scenarios, de estar transmitiendo el concurso de canto Maritz Alemán, también me gustaría que nos platicaras de ese concurso, que ahora tú estás dirigiendo, bueno, si quieres empezamos por allí. Pues no precisamente lo estoy dirigiendo, bueno, que estás ahí ayudando a organizar, pues. Este concurso empezó, pues ya ves que fueron los 25 años, hace un año, o sea, ya van 26 ahora, y ese concurso empezó por iniciativa del maestro Alberto Hernández. Justamente, mira qué tal. Y él me jaló a mí, y me dijo, vamos a la dirección, y vamos a decir que hay que hacerle un homenaje en vida a la maestra Maritza, y entonces fuimos a hablar con la maestra Leticia Alba, que era la directora en ese entonces, y le presentamos, ¿no? O de él, él, ¿no? Y yo le dije, sí maestra, porque además hace falta un concurso en la escuela, porque para que nos foguemos antes de ir a los de afuera, ¿no? Y dijo, ay, me parece muy bien, y empezamos así de la nada, el primer, nada más había un premio, me acuerdo, de mil pesos, y este, y participamos Laura Chuk, Angelina Rojas, yo, y otras, no muchas, pero, pues nos dieron el 1, 2, 3, al final nos dieron el 1, 2, 3, Angelina, Laura y yo, y ese fue el primer concurso, la Maritza Alemán, y de ahí, pues yo seguí, o sea, seguimos insistiendo, se siguió haciendo, y sí, o sea, sí, sí contribuí mucho a que se siguiera haciendo, ¿no? Hasta la fecha, solo que ha, estuve mucho tiempo de coordinadora, como 8 años, y pues estaba muy ligada a eso, después pasaron, ya le tocaba como al coordinador, en turno, y ahora como ya no tenemos coordinador, por eso yo empecé, digamos que me pidieron que sí podía, estar ahí, y pues con muchísimo gusto, porque yo lo que menos quiero, es que el concurso, además ya son 25 años, no sé, fíjate, se dice fácil, pero no, entonces, por eso salió este concurso, para hacerle un homenaje en vida, a la maestra Maritza Alemán, que en paz descanse, que el año pasado falleció, y que siempre fue, pensando en eso, que cada año se le, se le hiciera su homenaje, y entonces, generalmente yo estoy muy en paz, con la maestra desde siempre, porque en vida, no solo el concurso, sino le hicimos, yo le hice como tres homenajes, en vida a la maestra, y este, y mucho también, por, porque los alumnos, tuvieran un espacio, para que ellos, tuvieran la experiencia, de lo que es un concurso, ¿no? Y hasta la fecha, se sigue llevando, se lleva de esa manera, ¿no? Y hoy por hoy, sigues realizando muchas producciones, participando en muchas producciones, donde estás ahí, interactuando también, con, con chicos que van, pues, que van empezando, ¿no? Que su carrera va, va iniciando, y qué bonito, que puedas estar ahí, con ellos, seguramente, yo creo que, eres muy respetuosa, pero seguramente, sin duda, acabas transmitiéndoles, un poco de, de todo lo mucho, que tú sabes, ¿no? de tu experiencia, ahí en el escenario, ¿no? Pues fíjate que, hoy en día, me, ya, me ha, me ha tocado, ver crecer, muchísimas generaciones, ¿no? Hace, unos, dos meses, tuve la oportunidad, que me, me invitaran, en el Tatro Bicentenario, en León, Guanajuato, a estar, precisamente, con, con, el maestro Francisco Méndez Padilla, él, comandando esta presentación, del concierto, de heroínas, de la ópera, y, estaba, Casandra Velasco, Leti Altamirano, este, y dos, dos chicas, de la superior, bueno, una de la superior de música, Silvia Duarte, y, eh, Ivette Ortiz, del Conservatorio de Celaya, y, a las cuatro, las vi crecer, a, a Casandra le tocó, debutar conmigo, en una cabalera rusticana, en Bellas Artes, y a Leti Altamirano, también le tocó, debutar conmigo, cuando hicimos, los diálogos de Carmelitas, en el 2007, y a las otras chiquitas, una, estudió conmigo, y a otra, la vi crecer, en la superior de música, entonces, ya, ahora, los veo, digo, no, pues a todos los he visto crecer, y, pues, eh, ahora, podemos alternar, también, en el escenario, y veo, lo, los grandes, que son los, los muchachos, que hoy en día, están, pero bien preparados, estos dos conciertos, de los que mencionas, tú, uno de las galas del Morelli, de los ganadores, de hace, a un año y medio, o ya dos años, ¿no? este, pues, maravillosas voces, que dices, guau, ¿no? Qué bárbaros, qué voces, en México, qué talento tenemos, ¿no? Qué talento joven, y, pues, he sido, he sido testigo, de este crecimiento, de este crecimiento, que hemos tenido, eh, además de ser, te digo, orgullosamente, de esta generación, tan maravillosa, que me tocó, ¿no? y... Totalmente, ¿no? Bueno, es que es, eres parte de, de verdad, de una generación maravillosa, déjame leer, aquí, porque ya nos están, nos están apartando más separadores, más, Kikis, Tsimine, dice, felicidades, hermanita, Alejandra Borrego, dice que ella necesita un separador, de amate, de amate, además, Sofía Esplenda, dice, yo quiero mi separador, también, ¿no? Pues, vayan apartando, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque va a ser una edición limitada, Elía Esparza, dice, muchas felicidades, la admiro con todo mi corazón, Dana Jennifer, ¿también quiere su separador? ¿Cómo no? Sí, ya están, estamos levantando pedidos, Rodolfo Jiménez, abrazos a Meli, muchas felicidades, te envía saludos, El Pollo, le encantó Hansel y Gretel, no, bueno, sí, que ahí estuvimos cubriendo también, chequen los Instagram, chequen las historias, porque ahí luego estamos subiendo varias cosas, Elía Esparza, dice, yo quiero un separador, y Valdomero Jiménez, dice, felices primeros 25 de todos los que faltan de su hermosa voz y sensibilidad, Melisa Montero, adivina qué quiere, su separador, por sí como no, Gloria Andrade, te manda muchos aplausos, ¿qué tal Gloria? qué gusto, maravillosa actriz también y miembro de la compañía de Eras y Nuevas Producciones, el coro eclesiástico de Aldo Escalona, también te manda aplausos, emoticones, Víctor Adrián, saludos, Pablo Gabriel Quezara, saludos, estimada maestra, Carlos Alberto, dice, muchas felicidades maestra, Carlos Enrique Contreras, felicitación por su arte vocal a la maestra Sierra, saludos, Clavo, hola, saludos, gracias por estas entrevistas, no, pues gracias a ellos que nos las conceden, porque pues si no yo que hacía, Leticia Cepeda Soprano, qué bueno que estés por aquí maestra, gracias y dice felicidades, Ricardo Rodarte, wow, qué gusto tenerte por aquí maestro Corazones, Mate Torres, Mate Torres, saludos hasta Oaxaca, te quiero, felicidades maestra por esos 25 años y muchos más, y hartos saludos maestra, hay mucho amor, mucho amor como no. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por su pequeño. Oye maestra, cuéntanos por favor, qué es lo más bonito de ser cantante. ¡Ay! Así nomás, casual, casualmente la pregunta. ¿Qué es lo más bonito de ser cantante? Nunca me hubieran hecho esa pregunta. Pues cantar, ¿no? Y cantar bonito. Lo más bonito de ser cantante, pues es eso, cantar es, es todos los días, como volverte pájaro, todos los días sentirte pájaro, todos los días recordarlo, porque a veces recordamos otras cosas y mejor, mejor cantas. Yo creo que lo más bonito de cantar es, todos los sentimientos hacerlos una canción, encontrar esa canción justa que diga lo que eres, y que lo vas encontrando a lo largo del camino, o sea, con toda la música que vas encontrando, empiezas a tener una parte de ti ahí. es algo que es como si fuera tu corazoncito o tu ojito, o tu manita, tu dedito ahí, 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 ¿no? Y entonces es lo que terminas cantando, terminas cantando tu vida, terminas cantándote a ti, y lo que, lo que miran tus ojos, lo que sientes, y eso es lo más bonito de cantar, cantar la vida. Likes, y también ustedes sintieron, así como que el ojo remis, con estas palabras tan bonitas, y, y me hace pensar en lo que sentiste cuando viste cantar a la cantante de jazz, que pensaste, yo quiero ser libre, que dices la vi, y yo sentí que ya era libre, y yo dije, yo quiero cantar así. Pues yo creo que sigo, como, el día a día, ¿no? De querer ser libre, o sea, porque nos atamos a tanta cosa, y que tienes que ir buscando, 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 de verdad, esa libertad, no es fácil, o sea, no es de, yo soy libre y ya, no, o sea, tienes que trabajar tanto, internamente, sobre todo con el ego, que eso, creo que es la, la enseñanza más grande de estos últimos, de estos últimos dos años, a quien, yo creo que es con el, el, el individual con el que más me he enfrentado, mi ego. Todos, ya sé. y este, y que creo que, que enfrentándolo, y reconociéndolo, aceptando, aceptando todo lo que implica, ¿no? El ego, puedes empezar a hablar de libertad, de libertad, y quizás más de libertad, de libertad, de paciencia, de, de, que, 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 que dicen el famoso día a día que vives y que no tengas expectativas de nada más, ni esperes nada más, entonces, pues, yo creo que, pero, fíjate que tú, tengo algo bonito con ella, que después la busqué, porque después se regresó a la escuela, y nos volvimos compañeras, ella da clases en, en la academia de jazz, y yo encanto, y un día, en el 2008, la busqué para hacer un proyecto, te digo que yo siempre quiero hacer proyectos con todo el mundo, siempre que los ando jalando. ¡Qué maravilla! Y entonces, este, la busqué, y le dije, oye, Vero, ¿no quieres cantar conmigo? Y vamos a hacer un grupo que se llame Jazz Opera, hicimos nuestro grupo Jazz Opera. Oye, es que justo es lo que te iba a preguntar, si llegaste a cantar jazz. ¡Claro! Bueno, no, yo no, pero, fíjate que esa es una parte muy bonita, y ahorita que estaba mencionando, porque dos veces mencionaste a Valdomero Jiménez, y yo me ruborizo, y, y me pongo contenta de sus mensajes, porque justamente con él formamos, el grupo Jazz Opera, éramos los tres, y, y pudimos, y pude cantar con, con ella, ellos hacían el jazz, yo hacía la ópera, porque al principio la idea era, que fíjate que Maralberto Hernández, siempre se la pasaba yaceando, y entonces yo dije, ah, pues le voy a invitar para que él se realice, ¿no? Según yo, mi idea, mi fabulosa idea, no hombre, me mandó por un tubo, estaba bien enojado, yo no sirvo para esto, y no sé qué, y el primer concierto lo hicimos los cuatro, Mario Alberto Hernández, Valdomero Jiménez al piano, los dos, Vero, Vero y Tuarte, y yo, entonces, fue el primer concierto, en el festival de jazz de la escuela, que, de jazz ópera, y estuvimos como cuatro años, después Alberto obviamente se fue, y nos quedamos los tres, Valdo, Vero y yo, y ahora, le, le quiero mandar un saludo especial, a Valdomero Jiménez, actualmente es mi compañero, de vida, y, el cual me ha, me ha enseñado muchísimo, con el que también, eh, hecho música, y, eh, tenemos un proyecto de hacer un disco, y ya lo estoy comprometiendo aquí, para que diga que sí, y lo escucharon aquí primero, ¿cómo no? ya me dijo que sí muchas veces, pero, pero sí, se los prometemos, él y yo, hemos hecho, a, a, ya tenemos algunas cosas, que, hemos probado y todo, y la verdad es que, hacemos un dueto maravilloso, y es uno de los grandes sueños de mi vida, del futuro, ¿no? cantar canciones, y, de verdad, lo que dijo el maestro Jaso, tienes voz de cancionera, sí, tengo voz de cancionera, y soy cancionera de hueso colorado, y de corazón, y quiero cantar canciones en mi vida, siempre, entonces, eh, quiero seguir cantando ópera, pero, uno de mis sueños es, 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 ser cancionera. ¡Qué bonito! Mira, pues, muchas gracias por platicarnos esto, y, y por compartirnos algo tan bonito, y tan tuyo, y también en la tienda de Sobre Scenarios, que se abrirá aproximadamente con los separados, vamos a ver, con ese disco maravilloso, vamos a estar muy pendientes, no, ya en serio, vamos a estar muy pendientes del disco, y, y cuando lo tengas, y en el proceso en que lo estén haciendo, si nos invitas, ya sabes que felices de meternos hasta la cocina, y ahora quisiera que nos platicaras, ya más o menos nos has platicado un poco, pero, ser cantante de ópera es hermoso, y lo que te llena, pero, ¿qué es lo más difícil de ser cantante de ópera, o lo más desafiante? Así como para que, ya chicos, todo está padrísimo, pero, prepárense para esto, porque esto sí está más complicado. Fíjate que justo ayer estaba pensando eso, ayer estaba pensando eso, que esta carrera se vuelve, se vuelve difícil, porque creo que la entendemos mal, ¿no? Este, a veces entendemos de afuera, ¿no? Lo de afuera. Parecería que el cantante de ópera se construye diferente. Fíjate que yo, en la escuela, yo nunca, yo nunca vi, a mis compañeros que estuvieran traumados por estar gordos, o por, o por qué, o por el vestido, o por esto, o por el otro, o sea, primero se dedicaban a aprender a tocar su instrumento, ¿no? El cantante de ópera se forma en un ambiente que si no lo entiendes, te puede destruir, lleno de superficie, o sea, o sea, es superficial, si tú piensas que primero tienes que formarte una pose, ¿no? O una protección, ¿no? Antes de mostrar quién eres. y creo que es ahí donde, híjole, porque cierras, bloqueas, bloqueas tu ser, ¿no? Entonces, lo más difícil de esta carrera creo que es mantenerte tú, ser tú mismo, hasta el final, defenderte, defender y tener verdaderamente una propuesta, saber qué quieres, ¿no? Buscar qué quieres, qué tipo, qué clase de cantante quieres ser, y defenderlo, defenderlo, qué música quieres cantar, cómo la quieres hacer. Creo que a veces la escuela también la malentendemos porque lo primero que recibimos en la escuela es una serie de indicaciones, reglamentos y demás que sirven para la disciplina, pero que si no lo entendemos, nos podemos limitar, ¿no? Como seres humanos, en personalidad, en todo, ¿no? Hasta en el talento. A veces parecería que no tenemos talento como me dijeron un día, ¿no? Fíjate, un día me dijo, Mario Alberto Hernández, íbamos, la escalera, tenía seis meses en la escuela y me dijo, oye, como que a veces parece que tienes talento. Ese día dije, ¡ah, su! Entonces me dije, no, pues estoy aquí porque tengo talento, entonces me defendí. Y me cambié de maestro y todo, y entonces creo que tenemos que estar como muy, 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 siempre cuidándonos de no dejar de ser nosotros mismos, todo lo que somos en esencia, porque eso es lo que cantamos, como lo dije hace rato. Porque si no que vas a cantar mentiras, no puedes cantar mentiras, tienes que cantar lo que hay dentro de ti, lo que circula por tus venas, ¿no? Lo que sientes en la panza, lo que piensas, lo que miran tus ojos, lo que transpiras, lo que hueles, lo que escuchas, ¿no? Porque si no, todo se vuelve teórico, todo se vuelve bonito, pues no, tiene que ser lo que es, ¿no? Profundo, o ligero si es ligero, ¿no? Lo que sea, de color que sea, pero tiene que haber colores, y tiene que haber un ser humano único, para que haya un, un canto único, y verdadero. Y creo que en la escuela, a veces lo que nos, nos lo entendemos, pero es un proceso que a veces es inevitable, pero créanme muchachos, ahora que están, que tratamos de que no, que tratamos que del camino, ustedes sean artistas únicos, seres únicos, y que verdaderamente encuentren su camino, en esta, en esta hermosa profesión. ¿Cuál fue la primera ópera que te conmovió, maestra? Sor Angélica. Sor Angélica. No la bohème, a lo mejor pensaba. Sí, sí, sí. Sí, no, es que, es interesante hacer estas preguntas, porque ya hasta las, puede ver uno después con otros ojos. Lo que pasa es que yo canté primero Sor Angélica, no como Sor Angélica, fui, participé, como Sor Angélica, en, hice la, ¿qué hice? La celatriche. Y, y luego, después de unos años hice la Sor Angélica, pero ya había cantado bohème, ya había cantado mimi, pero la primera ópera que me conmovió, así, que fue, fue, fue Sor Angélica, y yo creo que, me seguirá conmoviendo, ¿no? ¿Qué, qué rol de, ay, pues se me cae la, ya, ya jalé yo solita la de esta, perdón, ustedes señores espectadores? Jale el cable del audífono. Este, ¿qué rol de ópera? Mira, hasta me ando despeinando, yo tan peinada que estaba, va a sonar. ¿Qué rol de ópera? Tú nunca vas a poder cantar, y dices, qué coraje, porque yo no soy bajo, y yo no voy a poder cantar este rol nunca, o qué coraje, porque yo no soy soprano, no soy, bueno, soprano coloratura, pues, o no soy este, tenor, y qué envidia me dé el tenor, que sí puede cantar este personaje, o qué personaje de ópera te encanta, y no lo vas a poder cantar. Andrea Chenier. Ah, Dios, te fue rápida la respuesta, ya lo tenías muy claro, siempre lo has sabido. No, lo supongo, me lo preguntaste. ¿Qué te gusta de ese personaje? Que es revolucionario. Ah, muy interesante. Oye, maestra, y ya, bueno, espera, vamos, vamos aquí a leer un poquito más de los comentarios, gracias a todos los que están aquí. Naime Escal, qué bonita historia con la maestra y tu arte, gracias maestra, a Quetzal y Cabrera, bravo, y muchos corazoncitos. Danen Jennifer dice, entre más es usted, más lo admiro, usted no deja de darme la energía de seguir adelante, mi gran ejemplo, diosa, siempre una diosa. Tatiana Burgos, gracias por tanto, querida Amelia, que sean muchísimos años más de tu hermoso arte, y muchas otras voces tocadas por tu enseñanza. Gracias por salvarme cada vez. Tania MP, brava maestra, Kiki Tsitsimime, mi querida hermanita, recuerda a Itaca y que tu camino sea largo, el camino a Itaca. Eso es muy bonito, es un poema muy lindo. Que tu camino sea largo, lleno de aventura y de muchos aprendizajes. Te abrazo desde Chiapas, saludos hasta Chiapas, Maritza Rebolledo, mi querida Amelia, brillante, creativa, innovadora, siempre recibe mi cariño, respeto y admiración por la gran cantante que eres, y todas las satisfacciones recibidas, por lo que has logrado hacer con tus alumnos. Muchas felicidades. Alf Sasa, mi prima hermosa, la quiero mucho. Juan Jair Alonso Ortizolguín, te quiero mucho, preciosa, gracias por tanto. Carlos Enrique también quiere su separador, ¿eh? Ya estamos aquí levantando pedidos, muy bien, no se preocupen, luego les pasamos. el canto muchachos. No, no es para tanto. Bueno, es que sí, ya vas a tener que tomar un año sabático para que te dé tiempo de hacer todos los separadores, ¿eh? César Piña dice, qué maravilla, Meliux. Laureana Loza, querida Amelia, muchas felicidades, un enorme privilegio seguirte desde hace tantos años, todavía guardo esas primeras hermosas tarjetitas de amate, o sea, ella ya tiene. O sea, existe la evidencia. Esas son de colección. O las podemos subastar. si no, bueno. La maestra Encarnación Vázquez, que también maestra, no crea que usted, la voy a permitir que se me escape maestra, también la queremos por aquí, próximamente van a ver que por acá, si ella nos concede el honor, ojalá tengamos aquí a la maestra Encarnación Vázquez, y dice, te quiero mucho, mucho. Así, y aguantando la respiración como buena cantante de ópera que ya es. Y dice, dices verdades porque eres transparente, alma de artista sin remedio. Jesús Palato, fantástico, Encarnación Vázquez, Ramón Vargas dice, cantas como eres. Qué interesante. Y dice Ana Isabel Rodarte, felicidad, Dios permita, siga mostrando a más alumnos y dejar sus enseñanzas. Y el maestro José Luis Ordóñez, también quiere su separador. ¿Cómo no? Pues, híjole, yo creo que ya te comprometimos. Entre el disco, los separadores, bueno, y ahora, pues, ya para cerrar casi nuevamente, quiero reiterarte mi admiración, mi agradecimiento, maestra, y no te puedo mandar más luz de la que ya estás recibiendo, qué barbaridad, qué bueno, merecidísimo, esto habla de tu trayectoria, no solo como gran artista que eres, sino también como una persona, una maestra tan generosa, y que ahora todos vamos a tener la oportunidad de celebrar contigo este próximo domingo, pasado mañana. ¿Qué vas a hacer, maestra? Pues, nada menos que el Requiem de Mozart en el Palacio de Bellas Artes. Recibí la invitación, estoy muy contenta de regresar a hacer algo con Ópera de Bellas Artes. Y esta obra, una obra hermosísima que nunca he cantado ahí, la canté alguna vez en el Conservatorio de Celaya, fue mi primera vez en el Conservatorio de Celaya en un proyecto que me invitaron, y que por eso después empecé a dar clases allá, y ahora pues tengo el honor, el privilegio de cantarlo en este recinto tan hermoso, y que espero, espero verlos por ahí, que nos acompañen, con el debut de Luisa Mordel, Dante Alcalá, y Alejandro López. Maravilloso, sí. La dirección de Iván López Reynoso. ¿Cómo te has sentido ahora? Hoy tuviste ensayo general, platícanos por favor más, ¿cómo te has sentido en estos ensayos, bajo la dirección de Iván López Reynoso, con estos compañeros? Muy bien, los compañeros, bueno, el ambiente, regresar, ¿no? A las andadas, y todo es maravilloso, nos, nos dijeron, no se abracen, pero nos abrazamos, ni modo, el primer ensayuno, nadie se abrace, y después ya al final, todo el mundo abrazándose, pero, este, sí hay que seguirse cuidando, ¿no? Si necesitamos seguirnos cuidando, porque si queremos mantenernos, ¿no? Este, eh, activos, pues necesitamos cuidarnos, pero, bueno, ha sido muy bonito, el reencuentro, eh, llegar a ese lugar mágico, que es el escenario, el, el teatro de bellas artes, y los ensayos, y, y los nervios, ¿no? Los nervios, pero que, esta obra, hace que se te olvide todo, y además, como, en estos tiempos que estamos viviendo, y como lo están dedicando, en homenaje a los que se fueron, pues no es más que, entregarse, no entregarse, y de verdad es cantar, cantar, eh, con todo el corazón, eh, ofreciendo nuestro canto, a, a todos los que, ya no nos acompañan, que nos han dejado, y a nosotros mismos. Y qué maravilla, eh, poder estar, eh, en el Palacio de Bellas Artes, justo en el año, que cumples 25 años, y a pesar de toda esta situación, mundial, ¿no? Es, es como una, una bendición, y el maestro José Luis Ordóñez, que también, maestro, por favor, por favor, también te queremos por aquí, lo que pasa es que, de verdad que, hay tanto talento, y, y ojalá que si tú también, nos, nos das el odor, maestro José Luis Ordóñez, también te queremos sacar, sobre escenarios, por favor, él quiere, además de su separador, quiere su disco, y la maestra Encarnación Vázquez, dice, las felicito de corazón, ay maestra, qué, qué honor, dice, entrevista plena de verdades, y certidumbre, gracias, no hombre, pues va a estar, la, la de usted también va a estar bien bonita, maestra, va a ver, va a ver, pues, dime, te interrumpí, y vas a decir algo, maestra. Ya se me olvidó. Ay, perdón. No, 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 iba a decir que, que este año, precisamente, en este agradecimiento eterno, que tengo con la vida, que me regala siempre flores, ¿no? Y sin pedirlas, pues me ha mantenido en esta pandemia cantando, y quiero agradecer a, a Osvaldo Martín del Campo, y a Marta Llamas, que seguro no están aquí, pero quiero agradecerlo, porque desde el principio de la pandemia, con su proyecto, Opera Cinema, nos mantuvimos cantando, y eso fue una salvación, una salvación, y todo este año, he estado cantando con el maestro César Piña, que me ha invitado a sus proyectos, con los proyectos hermosos, con el Hansel y Gret, el primero, y después hicimos la hija del regimiento, y ahora estábamos, este, haciendo lo de Mabarak, y entonces hemos estado así activos, con todo el maravilloso conservatorio de Celaya, que para mí es el mejor del mundo, y que nos, la maestra Aurora Cárdenas siempre, nos ha mantenido activos toda esta pandemia, entonces no, en la Escuela Superior de Música, igual hemos, hemos seguido, seguido dando clases, o sea que no hemos parado, y agradezco, agradezco tener trabajo, agradezco tener a los alumnos, que me dan luz cada día, que son mis soles de cada día, agradezco a mis amigos, agradezco, tanto, tanto que agradecer, por estos 25 años, y por estos 50 años, porque casualmente cumplí 50, y cumplí 25 de carrera, entonces, pues me siento, me siento muy muy feliz, me siento muy contenta, muy contenta de, de estar con ustedes aquí, de compartir, de compartirme, y de que me, me hayas abierto, este espacio, Claudia Angélica. Ay no, al contrario maestra, bueno, yo quiero dar las gracias a César Piña, porque justo estas producciones, que tú mencionas, hemos estado allí, metidos hasta la cocina, siempre invito a esta plataforma, Osvaldo Martín del Campo, a ti, tú nos diste la oportunidad, en algún momento, en la Cineteca, de hacer una cobertura, y fue maravilloso, felicidades por el trabajo, del proyecto de Opera Cinema, y por favor, cuando gustes, nos queremos meter hasta la cocina, también en Opera Cinema, estén pendientes, de todo lo que ellos están haciendo, también quiero mencionar, que mañana va a estar Luisa Mordel, en vivo aquí en Facebook, y, pues yo, quien hace su debut, exactamente, por eso va a estar aquí, porque, bueno, ya platicaremos mañana con ella, de todo esto, pero justamente, ella va a debutar, en el Palacio de Bellas Artes, lo cual es, es algo que nos da mucho, mucho gusto, presenciar, para Requiem de Mozart, desafortunadamente, ya no hay boletos, bueno, afortunadamente, ya no hay boletos, porque eso quiere decir, que el público está respondiendo, a estos inicios de actividades, pero, creo que va a haber streaming, maestra, ¿sabes? Sí, va a haber, o sea, por la página de la Opera de Bellas Artes, y también van a transmitirlo, en el Cervantino, maravilloso, entonces, ahí vamos a estar pendientes, y vamos a poder celebrar contigo, y presenciar, este regreso al Palacio de Bellas Artes, y, pues, nuevamente, vuelvo a decir, estoy muy agradecida contigo, maestra, porque siempre, siempre es súper accesible, para esta plataforma, por la oportunidad, que dice, que pudiéramos transmitir, el año pasado, el concurso Maritz Alemán, a mí me conmovió, ver, lo preocupada, que estaba la maestra, porque, porque los chicos, que estaban llegando, a la final, tuvieran la oportunidad, de tener su final, no obstante, que no hubiera público, lo hizo, de una forma tan, pues, tan seria, tan profesional, y sobre, y tan cálida, a pesar de, de que era todo muy profesional, y muy serio, era también, al mismo tiempo, muy cálido, te vi conmovida, viendo a estos chicos iniciar, y eso me hace ver, lo generosa que eres, tú también, ¿no? De ver a estos chicos, iniciando su carrera, darles todas las, las herramientas posibles, dentro de las circunstancias, que había, y también es conmovedor, ver a estos chicos, haciendo todo su esfuerzo, dentro de estas circunstancias, pues, tan complicadas, y, y pensar que, alguien como tú pasó, por todo esto, ya nos lo acabas de compartir, felicidades por ese espíritu, maestra, felicidades por tu talento, gracias, es un honor, estar celebrando, tus 25 años aquí, mereces, mucho más, pero de esto, lo hacemos con todo el cariño, y todo el corazón, gracias por estar, aquí en Sobre Escenarios, en tu 25 aniversario, muchas felicidades. Muchísimas gracias a ti, Claudia, y, eh, no solo será esto, porque tenemos planes de hacer un concierto, este, por, por el aniversario, ya que, como cumplo hasta marzo, entonces va de marzo a marzo, entonces todavía tengo, un chance, este, de hacer algo, algo musical, ¿no? Entonces, pues ya les estaremos avisando, cuándo y dónde, para, para festejar, ahora, eh, en grande, pero con música. Perfecto, y ahí vamos a estar, como siempre, hasta la cocina, si nos permites. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos ustedes que se unieron a esta transmisión, de verdad, muchísimas gracias por toda su, su interacción, eh, perdón a quien no le haya podido leer sus comentarios, fueron muchísimos, yo creo que, casi podría decir que este ha sido de los en vivos, con, con más interacciones de en vivo, y, y, o de los más, este, y lo cual nuevamente, solo es un reflejo de todo lo que tú has hecho. Sonia Jiménez dice, es un orgullo mexicano, a Amelia Sierra, cálida y comprometida, totalmente, maravillosa la Amelia, dice ella. Bueno, pues, les agradezco a todos los que se unieron, compartan este, este en vivo, por favor, sigan anotando, sigan haciendo sus pedidos de separador, es como no, de discos, vamos a estar pendientes, como siempre, de la carrera de la maestra Amelia Sierra, que apenas empieza, como no, 25 años, y todo lo que nos falta, y vamos a seguir aquí muy pendientes, muchísimas gracias, maestra, nos vemos en la próxima, y no sé si quieres decir algo antes que nos vayamos. Pues, muchas gracias a todos, a todos mis alumnos, mis amigos alumnos, mis amigos amigos, mi, mi, mi familia, mi hermanita Cristina, Baldo, Sonia, y todo, toda su familia, gracias a todos, Canita, José Luis, Palatito, todos, 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 muchas gracias por haberme acompañado, hoy, y siempre, hoy, y en este camino, que vamos de la mano, todos juntos, muchas gracias a todos. Felicidades, 25 años, Amelia Sierra, nos vemos mañana, a mediodía chicos, gracias, hasta luego.